¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh, era mi lanza! Vale, hay prisa, no quillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? Tengo artículos muy... ¡Bienvenido! Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Un buen negocio. Vuelve cuando quieras. Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Sí, que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo ves? Vale, está abierto. ¿También tienen a esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos. Aquí es donde descubrieron a las clagas, reservadas dentro de depósitos de ámbar. No me sorprende. ¿No pretenderás que montemos en esto? ¿Se te ocurre algo mejor? ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? Mira, se mueve. Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eh! Tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto. ¿Qué pasa? Espero que no te marees. ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! ¡Oye! ¡Cambia de reír! ¡Si no, nos la pegamos! ¡A ver, son ellos! ¡Cuidado! ¡A ver, son ellos! ¡Cuidado! ¡Atento! ¡Dispara las tablas! ¡Oh! ¿Por qué eres tan pobre? ¡Inquierda! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué divertido! ¡Más pobras! ¡Inquietas! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos a buscarlo! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Aquí! ¡No me jodas! ¡Frena! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¿Luis? ¿Me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú digas. ¡Ah, tío! Pero, oye, mira. Funcionó. Oye, al ascensor. ¡Venga ya! No me jodas. Hay que dar un rodeo. ¡Vamos! ¡Qué coñazo! ¡Lo sabía! ¡Atento! ...あー... ¡Vamos! ¡B surgery! ¡Los vamos! ¡Gracias! 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 Has completado una... Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Vuelve cuando quiera. Bienvenido. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Gracias, que... ¡No te maten! Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? ¿No nos conoces? Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros. No va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¡Qué escudero tan severo! ¡Salimos de ese infierno! El aire fresco nos está llamando. ¡Por fin! Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... Casi que... ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? ¿Mayor Krauser? ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y... matar a unas ratas de paso. Cosa fácil. Ashley... Fue usted. Pero que lindo. No te lo enseñé. Mejor con cuchillos. No está mal. No está mal. Solo estamos calentando, novato. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con esto. Por nada. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. Te he matido con total libertad. ¡Muy lento! ¡Mayor! ¡No está en sus capares! Mi mente está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. ¡No! 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 Un soldado como usted, ¿por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace dos años? Operación Javier. ¡Fantoso! ¿No has aprendido nada en estos dos años? ¡Nos mataron a todos, sin amor, sin piedad, con un poder detactador. ¿Con qué? ¡No puedo creer yo lo mismo! ¡Cállate! ¿Qué ocurre? Sí. No tienes buena cara. ¡Nierda! ¡No me deja otra opción! ¡Basta! ¡No me deja otra opción! ¡No me deja otra opción! ¡No hay ningún problema! ¡No te has cambiado! ¡No te has cambiado en absoluto! ¡Menuda decepción! No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda A Ashley ¿Sabes? He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? ¿Sigue? ¿Está bien? No 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 Gracias.